¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero saber cómo llegar a rozarte el alma Ya quiero aprender a poder amar y después subir Ay amor, detrás de los cerros estás tú Amor, oculta entre la niebla estás tú Corazón, vigilando el curso del dolor Amor, detrás de los cerros estás tú Ay, que por ti me muero, por ti me dejo caer desnudo Sobre las llamas se me quema la conciencia No importa si me muero Ay, que por ti yo cambio Mi forma humana, mi corazón te lo derramo Me transformo en lo que quieras, pero inyectame tu paz Quiero saber cómo llegar a rozarte el alma Ya quiero aprender a poder amar y después subir Ay amor, detrás de los cerros estás tú Amor, oculta entre la niebla 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 estás tú Detrás de los cerros estás tú Amor, oculta entre la niebla estás tú ¡Gracias!